Muy buenas gente, aquí Rissing44 que vamos a continuar con la historia de Fallout 3. Vale, lo dejamos aquí saliendo de la habitación. Vamos a pillar las cosas necesarias que hay por aquí. Y nos lo vamos a equipar. A ver, esto es como el menú para ponerse todo lo que quieras, ¿veis? Ropa, ayuda, otros y munición, pero bueno. No vamos a tocar nada por ahora. Vamos a ir con la pistolita esta. ¡Oh, mierda! ¡Ah! ¡Cucarachas! Vamos a matar al agente este. Venga, hijo de puta muerte. Soy un cagado, un agente de policía. Vale, una mutaracha se ha cargado a un agente de... Me cago en la puta. Bueno, el juego es tan difícil, ¿vale? O sea que esto es normal. Que sea tan a saco. Porque le he puesto ahí que sea dificilillo. Que es más divertido. Vale. Vamos con la pistola esta de mierda. Que no sé cómo pude matar a alguien realmente porque es una mierda. Pero bueno. Aquí en el baño. A ver. Ah, que puedes beber. Vale. Pues nada. Recuperas vida bebiendo del váter. Es un váter muy higiénico. Vale. Vale. Otro váter. Tienes que ayudarte. Mi mamá se ha quedado atrapada dentro por los mutarachas. Oh, sí. Venga. A ver si podemos ayudarla. Butch pidiendo ayuda. Si supieras lo irónico que es eso. Resulta. Lo siento, Batsch, pero ya tengo bastantes problemas. Voy a tomar por culo. No voy a ayudarte. Que te ven. Sé que siempre me he comportado contigo como un gilipollas. Lo sé. No puedes irte y dejar que muera solo porque yo sea un capullo. Por favor. Te lo suplico. No sé, no sé. Está bien. Te ayudaré. Suplicas. Me gusta. Oigamos unas cuantas más. Sí, claro. Puedes unirte a las serpientes de túnel. Seré tu mejor amigo para siempre. Lo que quieras, pero salva a mi madre. Que te den por culo, tío. Tu madre ya lo ha hecho. Corre antes de que las cucarachas vengan a por ti. Oh, Dios mío. Tienes razón. Oigo sus patitas dirigiéndose hacia aquí. Tengo que salir de aquí. Venga. O sea, ¿dejas a tu madre? Hijo de puta. Mira, voy a poner esto. Le vamos a reventar la cabeza. Porque estoy loquísimo. Muérete. Vamos. Que me lo... Oh, he perdido karma. Vaya. No sé para qué sirve el karma, pero bueno. Tranquila. Yo me encargaré de estos bichos. ¿Qué tengo que hacer? ¡Toma! En el aire. Vamos. ¿Por qué saltan en la cama las cucarachas? Mirad, me voy a poner el bate de béisbol. Se van a cagar ahora. Ah, he conseguido karma ahora. Sí, ¿quieres beber conmigo, nena? Que te den. No hay nada. No hay nada. He matado a tu hijo. No te importa, ¿no? O sea, me lo acabo de cargar con una escopetilla de balines. Pero bueno. No pasa nada. Seamos amigos, ¿veis? Aquí está su cuerpo. Agua purificada. Navaja automática y... Traje serpiente. Vamos a suplantarle la identidad. Este. Ahí, todo chulo. Que voy. Soy un chuleta. Uh, más cucarachas. Vale. Vamos ganando experiencia. Coger tostadora. No quiero tostadora. Que es donde hacemos la fiesta de cumpleaños. A ver qué dice por aquí. Dice que esto es una mierda. Un reactor. Está todo cerrado. Y bueno, gente. Tengo que deciros que me he comprado un micro nuevo. O sea, los ruidos que se escuchaban en los anteriores vídeos. No se volverán a oír. Otro poli. ¡Hostia! Vaya robot. Somos amigos, ¿no robot? Porque como me queme... Agente Gómez. Suerte de que haya sido yo quien te ha encontrado. Los otros no serían tan indulgentes. Sí. No sé qué te traes entre manos y no quiero saberlo. Simplemente lárgate de aquí y fingiré no haberte visto nunca. A ver, que se escuche mejor. Gracias, agente Gómez. Siempre me has gustado. Y fingiría que no trabajas para un maníaco omicida. Por lo que a mí respecta, eres un asesino como todos los demás. Este me gustaba. Es una pena que todo haya acabado así. No puedo creer lo que le han hecho a Jonas. El agente Mac ha perdido el control. ¿Veis? Este es bueno, este es bueno. Pero tú eres buen agente. No has hecho nada para merecer esto. Vete a buscar a tu padre, si puedes. Si puedo. Tranquilo, lo encontraré. Hola, joven caballero. 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 Caja de herramientas. Trozo de metal. No quiero nada. Nada. Aquí tenéis que ir buscando entre las cajas y todas estas cosas. Porque es donde mayor parte del juego hay las armas y cosas chulas. Esto es lo que le gustaba a la madre. ¿Veis esto? Es la profecía satánica de Jesús. A ver que dice. No dice nada. Pues que os den. Vamos a buscar al papá. A mi padre. A ver que... Vale. Si. Chicos. Quiero acompañaros. Espera. Acabamos de ver cómo matan a... Vale. Muy bien. Tú eres muy inteligente, chica. Acabamos de ver cómo han matado a dos chicos inocentes que se lo merecían por estúpidos. Aparecen los antidisturbios de... De aquí. Que disparan y luego preguntan. A ver. Vamos a pegarles. ¡Hijos de puta! ¡Mierda, mierda! A ver. Aquí, aquí. Pégale. Toma. 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 Mata. ¡Mátalo! Sí. Agente Richards. Vamos. Agente Brian. Vamos. Toma. Vale. A ver. Vamos a pillarle las armas. La pistolita. Y un casco. La pistolita. Si vas pillando pistolas y pistolas y pistolas, luego puedes repararlas entre ellas. Vale. O sea, si tienes suficiente habilidad en esta cosa. Veis, mira. Vamos aquí. Picamos la R. ¿Veis? Se pueden reparar. Y luego, cuando ya eres más pro, hace más daño esto. ¿Veis? Esto va aquí. Nos ponemos... El atuendo de poli, porque esto no lo quiero yo. Esto es una mierda. Lo tiramos. Y vamos con la pistola ahora. Esto ya, sí, sí, sí. Así se puede matar ya. A ver quién hay por aquí. ¿Quién hay? No. Mucha gacha. Vamos. Me cago en la puta. Qué malo que soy disparando, tío. Me cago en todo. A ver... No hay nada. Eso está cerrado. Sí. Toma, hijo de puta. Es que si pudiese me lo cargaba este. Me culpa. Me culpa a mí de lo que pasa. Uh. Mirad, miradle. Le vamos a... ¡Oh! ¡Oh! Sí. Mirad qué pasa cuando le petas la pierna. Ah, no. No lo hace. Este es el jefe de seguridad. Jefe de seguridad. Muérete. Eso lo sabrá el supervisor. Sí. Pues toma. Eso lo sabrá el supervisor. Seas primo. Anda. ¡Ay! Me cago en la puta, tío. ¿Cómo se mueven estas cucarachas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que la acabo de reventar! ¡Soy un fucker! Sí, señor. Y no me queda más munición. O sea, solo cinco balas. Me voy a poner... Mira. Vamos a asignar botones. Y así no tengo que ir al menú. Vale. La mata. Estoy aquí. Estoy aquí, hijos de puta. ¡Eh! 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 ¡Que no he hecho nada! ¿Veis? Así me protejo con el botón derecho. ¡Ah! ¿Veis? Cuando le mutilo una parte del cuerpo. ¡Me cago en la puta! Le dejas más tontaco y te duelen menos sus hostias y cosas así. Si va con un arma, apunta peor y tal. Vale. A ver. ¿Quién es el listo que me buscaba? Espero que estés aquí para entregarte, jovencito. Ya tienes bastantes problemas por ahora. No empeores las cosas. Dame las llaves y la contraseña a tu oficina. Luego me iré. Si vuelves a tocar a mata, me las pagarás. He venido a matarte y ya no serás mi amigo. He venido a matarte. Hmm. Tienes razón. Si de veras te importan tus conciudadanos, matarme es lo peor que podrías hacer. Sin un supervisor el refugio será un caos, un desastre. Hombre. Seguro que tú como yo también te das cuenta. Me doy cuenta. Si vienes y te entregas podremos resolver esto de forma masiva. Anda ya. Que tu padre nos traicionara no significa que tú tengas que hacerlo. Si los cojones. Mi padre no es un traidor. ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? Entregar las armas ni de coña, tío. Eres un matón y un asesino. Venga. Si hubieras prestado atención al señor Broch, comprenderías que la historia siempre la escriben los ganadores. El señor Broch. Ten por seguro que no verás amanecer. ¡Guardias! ¡Ayudadme! Pero si no hay nadie. ¡Gilipollas! Bueno, a tu puta bola. Y que si. Oh, taquilla de armas. Esto, esto es lo que buscaba yo. Armas. No hay nada, no hay nada, no hay una mierda. Oh, balas. Bueno. Vamos a dejar a este chillando por aquí. Como una minaza. No he terminado. Pues vale. ¿Qué te den? Filter room, cerrada. A ver qué hay por aquí. ¡No! ¡Jodas! Jodas, dota de backpack, estimulante y gafas. No, voy a pillarle la ropa, tío. Que lo encuentro muy sádico eso. Dinero de antes de la guerra. Esto luego seguro que se puede vender. Bueno, no hay nada, no hay nada, no hay nada por aquí, no hay nada por allá. Dinero, dinero. A mata. Gracias a Dios que viniste en el momento oportuno, no sé lo que hubiera hecho. No pasa nada. O la alarma. No quiero averiguar lo que haría si viniera a buscarme mi padre y aún tuviera alarma. Será mejor que te vayas. Intentaré reunirme contigo en la puerta del refugio. Si no lo consigo, buena suerte. Pa, 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 pa. No pasa nada, mata. Que te jodan. A ver, ¿qué hay por aquí? Horquilla y mierda ¿Qué hay por allá? Por aquí hay Mierda y mierda Llave de la oficina al supervisor Muy bien Pues nada, mata, que te peten Me pido de aquí a buscar a mi padre Y esto Usa el ordenador del supervisor Para acceder al túnel secreto Vale Algunos terminales informáticos Están protegidos, solo se puede acceder A ellos con una contraseña Si tienes la suficiente habilidad ciencia Puedes intentar hackear el PC Vale Tengo cuatro intentos Para introducir la contraseña ¿Y qué? ¿Tengo que escribir cosas a saco? ¿O qué? Vale Va Ah, vale Tengo que Fred Caret Trips Me cago en la puta Esto es difícil Yo no sé hacer esto Lo ves Nerve Tampoco Scope Vale ¿Veis cuando os queda un intento? Tirad para atrás Y así no se os bloquea el ordenador Eh tío ¿Qué es esta mierda? Esto es muy chungo Vale La he cagado Se te ha bloqueado la entrada En el terminal Eh... Vale Vale Contraseña Es una tontería Ya tengo la contraseña Abrir túnel Vale Vale Uh... Esto es de Star Trek Es de Star Trek Quiero bajar Vamos Abrimos la puerta Seguimos el túnel Un bicho Toma Muy bien A ver Venga Activamos el interruptor ¿Y qué es esto? Esto es un rayo Asesino Vamos a activar Cápsula de control ¿Qué? Oh mierda Van a abrir la puerta ya Sí, la he abierto Mata Lo lograste Abriste la puerta Sí Fuera posible Muy bien No podría haberlo hecho Sin tu ayuda Cuando digo que voy a hacer algo Lo hago No necesito tu ayuda Vuelve con el logo de tu padre La segunda Tienes razón No tendría que haber dudado de ti ¿Por qué no vienes conmigo? ¿Qué? ¿Cómo que está aquí? No 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 Mata Joder Si encuentras a tu padre Dile que lo siento Ya sabes Vale O sea Adiós Se mata Uh Uh Cúbreme Mata Hija de puta Vamos a matar a estos Así subimos Experiencia Gente Volfe Muérete Esto va bastante bien Muchas veces El badge Por cuando Para cuando estás Rodeado Y mierdas Varias Lo picas Y repartes Unas hostias A todo el mundo Eh tío Eh tío Mira se van a cagar Mierda Que me Que me matan Que hace Que hace Vale Vamos a apuntar A la cabeza Y mátalo Mátalo Va Que ya está Mierda Mierda Vale Vale Ya está Y Esta tía Se ha ido por aquí Tú no corras Perra Vale Pues me piro ya Y bueno Así es como Salimos De Del Refugio 101 Vale Mirad La puerta Oh Veo la luz Veo la luz Eh Eh No 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 Fuck Fuck Un esqueleto Let us In Motherfuckers No 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 puedo Volver a entrar Pero bueno Me da igual Fuera hay un mundo Editar Nombre Editar Especial Vale Aquí puedes tocar Las mierdas Estas A ver Ajá Ajá Aquí es donde empieza El verdadero juego De Fallout 3 Vale O sea Hay un campo Gigantesco O sea Un mapa Grandioso Un montón de cosas Muchas armas Que investigar Sitios a los que ir Ah Que luz Señal De radio De la enclave Mirad 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 Esto Que paisaje Dios mio Cuanta Vegetación 200 puntos De experiencia Porque he Completado La misión Huye ¿Ves? Y al Al subir De nivel Nos dan Puntos de experiencia O sea Puntos de habilidad Que vamos a poner ¿Dónde? En armas grandes Armas de energía O armas Pequeñas Rifle al salto Y escopete ¿Los grandes Cuáles son, tío? Mira Como iré Con pequeñas Todo el rato Reparación Es importante Sigilo Ciencia Medicina Y ya está Vamos Vale Ajá Ajá Don Juan Esto es Como Como algo especial Que nos dan ¿Veis? Ajá Nos dan Bonus Aquí Vale Este Os tenéis Que poner Este Con el Extra Entrenamiento Intensivo Puedes Colocar Un único Punto En cualquier De los Atributos Especial Ah no Pues este No Lo retiro No No puedo Tirar atrás Pues da igual Lo ponemos En fuerza Yale A tomar Por culo Y ahora Mi misión Es Cuál Cual es Cual es Cual es Misión A ver Si sus pasos Tengo que ir a Megatón Que no se donde esta Megatón Pero bueno Da igual Voy a la aventura Point lookout Atracar Atracar Una Barcaza Fluvial Cargado De mercancía Estos son las Expansiones Vale Osea Me puse las Expansiones Te dan Misiones extra Nuevos sitios En el mapa En la fosa ¿Veis? Te lleva un nuevo Mensaje De bla 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 Vas allí Y te dan Cosas Osea Granadas Y todo Vaya Y te dan Misiones Para ir A otros sitios Y ahí te lo pasas Muy bien Diez puntos De experiencia Porque si ¿Qué es esto? Ojo bot ¿Veis? Esto es otra misión Vale Esto no se que es Esto debe ser un mod Que venía con el juego El juego es un Mira Megatón Es un repack De Victor Val Joder Macho Vale Una llamada De socorro Macho Todos están aquí Pidiendo ayuda Ojo Máquina expendedora Y bueno Las expansiones Están muy bien Todo está muy chulo En este juego Todo Todo Tenéis que Megatón Para aquí Vamos a seguir El camino Dios mío Una hormiga Gigante Esto no es nada Agua Hormiga Hormiga gigante Que no tiene nada Eh Hostia Un robot Este no me he acuerdado Para adentro colega Lo vas a pasar de muerte Gracias Vale Y entramos en Megatón Que Megatón Megatón Es la polla Megatón A ver Me llamo Lucas Sims Soy el sheriff de la ciudad Y el alcalde también Cuando es necesario Que me vas de Chuck Norris O que De Ranger Algo me dice Que eres de buena pasta Si Así que Bienvenido a Megatón Gracias Sheriff Muy bien Una ciudad muy agradable Ese sombrero Mola Calamity Jane No decir nada Nos vamos a quedar callados Vale Espero que no seas Un bicho raro Ya que tenemos Muchos de esos Correcto Mensaje recibido Y ahora dime Vuelvo a hacer algo Por ti Si Cómeme las pelotas Un rato Busco a mi padre No lo siento Ya bastante tengo Con lo que tengo Como Vale Que pregunte por ahí Si No quiero saber nada Quiero irme Tengo que irme Quiero buscar a mi padre Quiero encontrarlo Padre Sitio Crater style Vale Me lo apunto Oh Un Un Brassman Una vaca Con dos cabezas ¿Veis? Food Aquí Venden comida Si Solo pasa por aquí Vale Vale Que si Que hay en el menú Ahí Mierda 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 Oh Mierda Que te den Vale Hombres Mujeres Y niños De la tierra Uh ¿Qué es esto? No puedes Si Soy el confesor Cromwell Profeta de átomo Padre del resplandor inmortal Te esperamos Muy bien Busco a mi padre Muchos de los forasteros Que están de paso Acaban en uno de los antres De mayor perversión De legal Te sugiero que hables con Colin Moriarty Vale Pues que te den ¿Dónde está Colin Moriarty? Esto es una bomba Como veis ¿Veis? Me da radiación Si Son las nubes Que lo anuncian Mi señor Hostia Cuánto colono ¿Qué hay por aquí? A ver ¿Dónde está Moriarty? Moriarty Es el Mira Estos son las misiones Mapamundi Veréis que es grande De cojones Este mapa ¿Veis? Chuchuchu 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 Muy grande Y yo soy esto Así que mira Desembarco fluvial Esto es la expansión Que os decía Key emisoras de radio Radio bizarra ¿Tienes algo Nuestro ambiente ¿A mí? Esto es un mod Que me he puesto Muy emotivo Escuchemos algo de música Ya ha llegado ¿Eh? Bueno Que ya está bien Esto Y bueno gente Lo dejaremos Por aquí Hoy El rescate De un locutor Vale No sé Por qué me dan Misiones Así de la nada No sé Dónde tengo Que ir Pero bueno Lo dejamos En Megatón ¿Vale? Hemos llegado Ya a la ciudad Principal Y bueno Y bueno aquí Mirad ¿Veis? Megatón Oh Que bonito Que bonito Que es Megatón Y bueno gente Pues eso Que espero que os lo paséis bien Viendo mis vídeos Que los disfrutéis Y que ya iré colgando Estos días me cuesta un poco más Que estoy haciendo cosas Pero bueno Que sigo aquí dándole ¿Vale? Venga Un saludo a todo el mundo Y que vaya bien Adiós